El Club Deportivo La Toca tiene las inscripciones abiertas para participar al festival y torneo municipal de clubes de baloncestos en la categoría Sub-8, Sub-9, Sub-10 y Sub-12 Misto, entre otras categorías. Para acceder a los torneos se tendrán en cuenta varios requisitos para que los jugadores se puedan inscribir. Especialmente vamos a celebrar los 27 años que lleva como club aquí en Barranque Armeja. Hemos organizado un festival como un torneo en las diferentes categorías, en Sub-9, Sub-10, Sub-12, Sub-13, Sub-15 y Sub-17. Eso se va a realizar aquí en la cancha de Aguas Claras. La premiación será medallas y elementos deportivos para los clubes que los jóvenes y niñas puedan tener implementos para el acondicionamiento físico. Principalmente estamos mirando por el festejo de los años que lleva el club y para recoger fondos para ir posteriormente a Santa Marta a un nacional que nos invitaron en agosto. Los equipos que hemos invitado son Ultraeva, De Luque, 26 de Marzo, Ángeles, Club Infantas, Distrito y por supuesto el club La Toca. Igualmente el licenciado José de Jesús Salcedo Villamizar dio a conocer que actualmente iniciaron sus entrenamientos en la cancha Tapia del barrio El Cerro. Sí, se pueden comunicar al celular 315-628-4971, en el cual nos podemos dar mejor información y mandar la invitación. A la vez estamos invitando a los padres de familiares que tenemos abiertas inscripciones para la escuela de niños de los 5 años hasta los 12 aquí en la cancha de Aguas Claras. Y en Tapia tenemos de los niños de 7 años a 15, que son los martes y jueves, y aquí en Aguas Claras son los lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 y media. Al 315-628-4971 usted puede llamar para comunicarse con el organizador y consultar sobre el festival y torneo municipal.